Así comenzamos celebrando el mes de papá aquí en Exitópolis a través de Radio Mujer 92.7 FM. Soy Luz Malimón y bueno, este mensaje pues es para mi papi que ya está en el cielo y bueno, que lo extraño todos los días, pero que ustedes si los tienen aquí presente a su papá, pues aprovechenlo a papá, chenlo, hablen con ellos, disfrútenlos y justamente en este mes pues que sea el pretexto perfecto para si están alejados, si hay algo pendiente, pues perdonarse, platicarlo, el sanarlo en vida, porque después ya cuando uno se va, pues ya se queda con todas las cosas ahí, que con los rencores, que con las cosas y te quedas medio trabado, entonces lo ideal es que en vida disfrutemos a todos nuestros seres queridos, a todas las personas que amamos y por eso hoy tengo dos kits de papá para regalar a todos los que se comuniquen a través de nuestro WhatsApp 3312-654473, lo único que tienen que decirme es quiero llevarme ese kit de papá, su nombre completo y listo, viene con su playera, mi papá es único, su termo, mi papá es único, con la taza de Radio Mujer y la calca oficial, así que bueno, les repito, el WhatsApp 3312-654473, además que hoy, bueno, no sé si recuerdan, que el lunes Carlos Macías nos regaló dos accesos dobles para asistir a su concierto, esta cena show este sábado 26 de junio, que va a estar padrísimo, además, él ya dijo, ¿no?, que buenas canciones, grandes éxitos, la bohemia, que la cena, que el tequilita, que todo, así que pueden participar por estos dos accesos dobles, uno se va a dar a través de nuestras redes sociales, así que ingresa a Radio Mujer 92.7 FM, lo único que tienes que hacer es dejar en los comentarios tu canción favorita de Carlos Macías y tu nombre completo, y la otra cosa también es que me escribas al WhatsApp lo mismo, déjame tu canción favorita de Carlos Macías, tu nombre completo aquí al WhatsApp, y vas a estar participando por este acceso doble, y ya sea también en redes sociales, en ambas cosas, tanto en WhatsApp como en redes sociales, puedes participar, y hay dos oportunidades de que tú ganes, tanto en WhatsApp como en redes, así que ingresa allá, Radio Mujer 92.7 FM, deja en comentarios o aquí en el WhatsApp tu canción favorita de Carlos Macías y tu nombre completo, y con eso ya estás participando, y también por estos kits de papá que estamos dando el día de hoy. Ombliguito de semana, miércoles 16 de junio, con muchísimos regalos para todos ustedes, y pues también tengo grandes invitadas, grandes canciones que vamos a escuchar el día de hoy, y bueno, tengo aquí a la doctora Atalia Ballesteros para platicarnos sobre la menopausia y climaterio, así que te doy la bienvenida, doctora Atalia Ballesteros, ¿eh?, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, nuevamente por invitarme, estamos aquí muy contentos. Yo feliz de la vida, aparte de que este tema, tanto la menopausia como climaterio, en primer lugar, bueno, yo quiero que nos platiques qué es, porque a muchos vamos a decir, ay, menopausia, pues tenemos como una idea, ¿no? Este, ajá, el climaterio no tengo idea de qué me está hablando, ¿no? Entonces, primeramente yo te quisiera preguntar, pues, ¿qué se define como menopausia y qué es el climaterio? Porque ahorita yo, o sea, yo te puedo decir, climaterio no tengo ni idea, y menopausia, pues, creo que no estás asando. Ah, no es cierto. Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues, presentarles este tema que a veces lo tenemos muy olvidado. O sea, somos jóvenes y creemos que nunca va a pasar, y es una etapa de la mujer que va a llegar. Entonces, hay que diferenciar, no todo es menopausia, no todo es, estás menopáusica, eres menopáusica. Entonces, hay que diferenciar qué es menopausia y qué es el climaterio. Entonces, vamos a entender que la menopausia, pues, va a ser el cese de la menstruación. Ok. ¿Y cómo lo vas a diagnosticar o cómo vas a saber qué es menopausia? Pasan 12 meses, si tu ciclo no se presenta, llegaste a menopausia. Ok. Siempre y cuando se descarte alguna otra alteración y estés en la edad. Ok. Entonces, no importa la edad que sea, cuando ya haya transcurrido un año, 12 meses de no tener tu menstruación, quiere decir que entraste a la etapa de menopausia. Menopausia. Así es. Ahorita, más adelante, vamos a hablar en qué edad se presenta, cuándo es normal, cuándo no es normal. ¿Sale? Y climaterio lo definimos como todo ese periodo que se va a caracterizar porque el efecto estrogénico de nosotras va a ir disminuyendo y van a empezar los famosos síntomas. Ok. O sea, ¿y son dos cosas que van relacionadas o que son totalmente distintas o si pueden ir juntas o separadas? Van juntas. Ok. O sea, una cosa depende de la otra. Ok. Entonces, ¿cuál es, también le da menopausia a los hombres? Me están preguntando aquí. Los hombres también tienen una etapa o pasan por una etapa que se llama andropausia. Y sí, también, también tienen sus cambios fisiológicos. Ok. Entonces, bueno, ya que sabemos, bueno, la definición de menopausia y de qué es el climaterio, ¿cuál es la edad promedio que ahorita estamos platicando de que se presenta la menopausia? O sea, ¿qué edad es la correcta? ¿Qué edad es cuando ya entonces tienes alguna otra situación que tienes que estar observando o tratarte? ¿Cuál es la edad correcta? La edad correcta. Bueno, muy bien. A partir de los 35 años, es un hecho que todas las mujeres vamos a presentar un descenso de estrógenos. Nuestros ovarios, pues, ya no van a funcionar como antes. Entonces, sin embargo, esa edad todavía, bueno, es una edad buena, todavía, pues, nos mantenemos bien. Entonces, la edad en que vamos a presentar o la edad promedio en la que presentamos menopausia en la mujer mexicana se ha visto a los 48 años en promedio, ¿sale? A diferencia de la mujer anglosajona o la europea, que ellas tienen su menopausia entre los 50 y 52 años. Ay, ¿qué consiste? ¿Tantos estrés que vivimos los mexicanos o qué? Así es. Esto consiste en una serie de factores genéticos, ambientales, entre otros, que van a darnos diferencia en cuanto a la edad de presentación y a la sintomatología. Vamos a ver que mujeres europeas o anglosajonas no tienen tantos síntomas o tantos riesgos como nosotras, la mujer mexicana o la mujer latina. Ok, ahorita vamos a estar platicando de este tema con la doctora Taliá Ballesteros sobre la menopausia y climaterio, así que quédate tú conectado en el 92.7. Y vamos a escuchar buena música. Nos vamos a poner a cantar con Matiz al lado de Mau y Ricky, esto que se llama Malo, que es lo más nuevecito. Y a ponernos a bailar con esta canción que a mí en lo personal me encanta, es Justin Quiles, que viene con Loco. Y seguramente te vas a poner loquito bailando con esta canción. Dos con veinticuatro minutos, estamos de regreso en Exitópolis, la capital de los hits. Hoy con grandes regalos. Tenemos dos kits de papá para que te lleves la playera y el termo de mi papá es único, con su taza del 92.7 y obviamente la calca oficial para que la pegues en tu carro pertenezcas a esta gran familia que es Radio Mujer 92.7 FM. Bueno, lo único que me tienen que decir es, quiero un kit de papá y listo. Con esto ya están participando. Comuníquense al WhatsApp que es 3312-654473. Y también puedes ganar accesos para Carlos Macías. El lunes entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Macías, a este gran maestro, cantante, compositor, productor. Y bueno, nos está regalando dos accesos para asistir a su concierto Sena Show este sábado veintiséis de junio. Puedes participar a través de nuestro WhatsApp 3312-654473 o también dejando los comentarios a través de nuestro Instagram y Facebook arroba Radio Mujer 92.7 FM, tu canción favorita de Carlos Macías y tu nombre completo. Con eso ya estás participando. Voy a seleccionar uno de WhatsApp, voy a seleccionar uno de redes sociales. Y bueno, también se van estos dos kits de papá para que tengas este gran regalo y lo celebre es como se merece a todos nuestros papás del mundo mundial. Ya tengo mensajitos, pero vamos a entrar de lleno a este tema que es la menopausia y climaterio con la doctora Talia Ballesteros. Y bueno, ya platicamos de qué es la menopausia, en qué edad promedio es que se inicia y que puede variar también va por diferentes aspectos, ¿no? Pero, ¿cuáles son estos factores que influyen en la aparición del síndrome climatérico? O sea, hablando ya en esta situación del climaterio, ¿qué factores influyen? Así es. Bueno, una vez que entramos ya a lo que es el síndrome climatérico, lo vamos a empezar a hablar así un poquito. Bueno, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, quedamos que la menopausia era un concepto. Se termina mi menstruación y continúa el climaterio. Que me preguntabas, ¿van juntos? Ajá. Así es. Entonces, una vez que inicia el climaterio, hablábamos que hay una depresión de estrógenos a partir de los 35 años, pero ya habíamos dicho que la edad promedio 48 y la década en los que se van a dar estos cambios van a ser a partir de los 45, incluso hasta los 55 años. Ok. Entonces, es una etapa de muchos cambios. Estos cambios, porque me preguntabas, bueno, ¿por qué en la paciente o en la mujer anglosajona o la europea es diferente la edad? Sí. Y cómo ellas la afrontan. Vamos a ver que hay diferentes factores, como te dije, genéticos, ambientales, que van a… Estilos de vida. Estilos de vida, que van a influir en cómo la mujer se va a proyectar hacia esta etapa de la vida. Entonces, vamos a hablar de aquellos que nosotros podemos modificar y aquellos que, pues, desgraciadamente vienen ya con nosotros. Ya genética y ajá. Exactamente. Entonces, hablamos de riesgos o factores no modificables como aquellos, como la raza. Ok. Entonces, si somos mujer mexicana, latina, pues ya sabemos que nuestra edad promedio va a ser a los 48 años. Ok. A diferencia de otras razas. Por eso, nunca voy a llegar a los 48, siempre a 20 y siempre. Así es, así todas vamos a ser 20 y siempre. Otras ciertas alteraciones como pacientes o mujeres que tienen menopausia inducida, aquellas que tienen algún tipo de cáncer, se les da algún tipo de quimioterapia, en cual esta quimioterapia o esta radiación va a afectar, pues, ovarios. Ok. Aquellas que por alguna situación como hemorragias, presencia de miomas, quistes, perdieron matriz y ovarios. Ok. Ahí se les adelanta, este, o puede ser que justo, que dices, como a los 35, o a lo mejor a los 40, ya se les pudo adelantar. O incluso antes, desgraciadamente, si hablamos de pacientes jóvenes o mujeres jóvenes que tienen, no sé, algún cáncer ovárico, algún cáncer mamario, desgraciadamente, pues, pueden tener repercusión en su fertilidad, entonces, puede ser. Ok. Y factores como si padecen alguna enfermedad crónica. Ok. Entonces, en México, desgraciadamente, pues, tenemos mucha diabetes, mucha hipertensión y mucha obesidad. Sí. Todo esto puede afectar cómo pasemos nosotros nuestra etapa de menopausia y climateria. Ok. Y de ahí podemos también modificar ciertas cosas nosotras como mujeres, digo, cambiar ciertos hábitos, a lo mejor esto que nos dice de la raza, de la menopausia inducida, de los padecimientos crónicos, pues, a lo mejor podemos hacer ciertas modificaciones, pero hay cosas que, pues, obviamente ya no, no están en nuestro control y en nuestras manos, ¿no? Exacto. Es algo, un factor con el que tú ya lo tienes o ya naces, pero podemos ayudarnos con los factores modificables. Siempre hay cosas que podemos hacer, como tú lo comentabas, el estilo de vida. Ok. Entonces, pues, hay que mejorar el estado de lo que es el peso. Ok. Que no tengamos obesidad, dejar de fumar. Ok. Dejen de fumar. Fucha. Ciertas sustancias que también nos pueden afectar, a veces no solo es el tabaquismo, nos vamos a otros problemas tipo… Marihuana y otros… Otro tipo de drogas. Exactamente. Evitar el sedentarismo, que esto va junto con la obesidad. Se dice que hay factores como la escolaridad, a veces la preparación nos ayuda a hacer un poquito… Exactamente. Como más conscientes de lo que estamos haciendo y de cambiar nuestros estilos de vida, ¿no? Así es. Más conscientes de nuestra salud. Factores ambientales, también como el ambiente donde te desarrolles, puede afectar como pases esta etapa. Después que, bueno, esto se asocia mucho a factores psicológicos, por eso también es importante mencionar que si tienes algún problema de ansiedad y depresión, siempre tratarlo, porque si no, la etapa del climaterio va a ser un poquito más difícil para las personas. Ok. Ahorita vamos a platicar de este tema todavía, la menopausa y climaterio. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora Tela Ballesteros, bueno, es el momento. Comuníquense a través de nuestro WhatsApp 3312-654473, también a través de nuestra línea telefónica 3647-1883, además que pueden participar por estos dos kits que tenemos de papá de regalo para consentir a todos nuestros papás, tíos, hijos, a todos los que son papás y que a veces los hombres son como que, ay, se olvidan de nosotros, no sé qué, pero no, al contrario, queremos consentirlos. De hecho, sigue todavía la posibilidad de que se ganen una pantalla aquí a través de Radio Mujer 92.7 FM, consintiendo a papás. Hoy estamos dando dos kits que vienen con su playera, con su termo, con su taza, con su cálculo oficial de Radio Mujer 92.7 FM, mi papá es único, y también pueden asistir a este concierto de Carlos Macías que nos invitó desde el lunes que lo tuve aquí en entrevista, y también lo único que tienen que hacer es comunicarse al WhatsApp 3312-654473 o también a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Mujer 92.7 FM, ahí está la imagen en donde tienes que poner tu comentario, mandarme cuál es tu canción favorita de Carlos Macías y tu nombre completo, y con eso ya estás participando. Y bueno, como estamos con buena música, con muchos regalos, pues llega RBD con este sencillo reversionado, se podría decir, hicieron esta presentación en vivo en las que les fue increíble, ellos aún están en un momento muy padre de su vida también, a pesar de que no son todos los RBDs, bueno, los que están, que es Anaí, que es Christopher, que es Christian y que es Maite, pues están disfrutando de este éxito y de esos éxitos que tuvieron en el ayer, así que hoy vienen a cantarnos este corazón que fue en vivo y también inalcanzable esta canción que también fue como tendencia en redes sociales porque la quitaron en una presentación de televisión y resulta que todos los fans en Twitter empezaron ahí a decir que por qué la habían quitado, porque estaba en una nueva versión de Christopher, pues hoy la vamos a disfrutar con este doblete de RBD, así que quédate en Éxito, el doblete del 92 promedio 40, 42 años, ¿sale? ¿Por qué se va a caracterizar esta etapa de transición? Empieza la mujer como con trastornos menstruales, de repente entre su ciclo hay un poquito de sangrado, de repente no llega, de repente otra vez llega, otra vez menos sangrado, ahora un poquito de más sangrado y todas estas irregularidades, ¿es por qué? Porque bueno, todos esos folículos, esa ciclo hormonal normal que nosotros teníamos, esa regulación cada mes, empieza a fallar, entonces hace cuenta que nos empezamos, se empieza a volver loquito todo, entonces de repente sangra, de repente no, ahora sí, ahora no. Ok, empezamos como esa transición de que estamos al 100, pero bueno, ya estamos yendo al 80 por la menopausia. Exactamente, siempre lo comparo yo como un reloj que se le están acabando un poquito las pilas, entonces de repente se me atrasa, de repente se adelanta, entonces esa es la, bueno, la causa o la explicación científica, por decirlo así. De esa primera etapa que es la transición. La transición. Ajá, ¿cuál sería la siguiente etapa? La siguiente etapa se llama entonces perimenopausia. Ok. Entonces, esta etapa es el periodo desde el inicio de todos los eventos que ya comentamos, caracterizados por, ahora sí empiezan un poquito ya los síntomas. Ok. Ahora sí es posible que ya empiecen los síntomas como bochornos, como ya me cambio el ánimo, a veces estoy feliz, de repente ya triste, de repente ya empiezo a tener trastornos para dormir, o mucho sueño, o poco sueño, así es. Entonces, esa es la etapa de la perimenopausia. Más o menos en qué tiempo es, para ubicarnos un poquito en edades, si hablamos de que la mujer en promedio, la mujer mexicana es en 48 años, esta etapa de la perimenopausia puede ser 5 a 10 años antes. Entonces, saquen cuentas, más o menos, a partir de los 38, 39, los 40, entonces ya. No llego ahí, pero yo creo que ya estoy en esa. Ya empezamos a tener ciertos cambios y bueno, es normal, todas las mujeres lo vamos a pasar. Y hay un tercer etapa, un tercer nivel. Exactamente, ya la tercera etapa es cuando llegamos a menopausia, pasa el año, no tenemos ciclo menstrual y ahora sí ya le llamamos posmenopausia. Ok. ¿Vale? Y ahora sí es cuando prácticamente se da todos los síntomas a lo que le vamos a llamar climaterio o síndrome climatérico. Ok. Entonces, hablábamos de cuándo se considera todo este proceso fisiológico y cuándo no, entonces a partir de los 40 años es fisiológico. Ok. Si tú presentas una menopausia antes de los 40, que aunque comentamos a partir de 35 ya viene un decremento de nuestros estrógenos, sin embargo, que tú presentes menopausia antes de los 40, hay que estudiar por qué razón estás teniendo una falla ovárica primática. O sea, no es normal, o sea, viene en decadencia de los 35 en adelante, pero no es normal que te dé la menopausia antes de los 40. Así es. Ok. ¿Y cuáles son estos signos y síntomas en este síndrome climatérico? Los signos y síntomas se van a caracterizar prácticamente en toda la fisiología de la mujer. Ok. Entonces, vamos a tener cambios de la cabeza a los pies. Ok. Los más importantes o los más significativos, porque son los que más conocemos, que son los que les voy a comentar, es, de primera, el trastorno menstrual. Ok. Como les había comentado, va a haber cambios en la cantidad, frecuencia y duración del periodo, hasta que su momento, pues, va a desaparecer. Ahora viene el más común o el que más conocemos y es cuando viene el chiste de estas menopáusicas, ¿no? El famoso bochorno. Ajá. Exactamente, que son episodios recurrentes en los que vas a tener calor, luego vasodilatación, sudoración y estos van a ser como flachazos, van a durar prácticamente menos de un minuto, pero vas a tener este tipo de episodios o bochornos a lo largo del día, que son los síntomas más molestos de la mujer. Ok. ¿Y otro síntoma o signo sería? Vienen mucho las manifestaciones geniturinarias, al haber decremento de estrógenos, podemos presentar incontinencia o afecciones como infección de vías urinarias o datos de atrofia vaginal. Ok. ¿Y todo eso de los cambios, por ejemplo, en nuestro estado de ánimo que decías, la ansiedad, depresión o cosas así, el estado de ánimo también es un signo? Es un signo y puede ser en cierta manera fisiológico, sin embargo, ya cuando se presenta con cambios de ansiedad, depresión o algo ya patológico, habría que consultar a algún especialista. Ahorita también tenemos dudas de varias radioescuchas, Elsa Gutiérrez de hecho está preguntando que qué puede tomar, que qué puede hacer, ahorita en el siguiente bloque, para que te quedes conectar, mi querida, si todas aquellas que también tenemos las dudas, porque todas vamos para allá, ninguna nos vamos a salvar, pues saber qué hacer en estos casos, obviamente qué repercusiones, cuál es el manejo, el tratamiento de todo esto. Así es, ahorita lo vamos a tratar. Perfecto, pues vámonos a música, llega Mía y Hash con este sencillo llamado Fuiste Mía, quienes ya las Hash lograron hacer conciertos y estar en contacto con sus fans y su público, y también llega lo más nuevecito de Mike Bahía, se llama La Rutina, una canción que seguramente está dedicada para su novia Gracie, que tienen 10 años de relación y bueno, nada que ver con la rutina que hacen, todo el día hay que enamorar a esa persona que tenemos a nuestro lado, así que bueno, escucharemos a Mía, a Hash y a Mike Bahía aquí en Exitópolis. Estamos de regreso en Exitópolis, la capital de los hits, son las 3 con 6 minutos, estamos aquí ya regalando en este mes de papá muchísimas cosas para todos ustedes que están siempre acompañándonos en sintonía aquí del 92.7 y bueno, hoy estoy regalando dos kits que viene con su playera, viene con su termo, mi papá es único, viene con su taza y viene con su calcomunía oficial el 92.7, además de que también están participando por esta pantalla Smart TV que tienen que ir juntando todas las palabras para completar la frase y así poderse lo ganar, esta Smart TV que está padrísima y que bueno, pues un buen regalo para este mes de junio para todos los papás, papás es eso, para ahí a tu familia que consientas y veas tu película favorita con tu papá o también el día de hoy estoy regalando dos accesos para el concierto Cena Show de Carlos Macías que el lunes nos regaló estos dos accesos para que ustedes vayan y disfruten este 26 de junio y lo único que tienen que hacer es participar a través de nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, en arroba Radio Mujer 92.7 FM, ponerme su canción favorita de Carlos Macías y su nombre completo o también escribirlo aquí al WhatsApp que es el 3312-654473 y también pueden participar por estos dos kits de papá que se que se van el día de hoy. Muchos premios que tenemos en este ombliguito de semana hoy ya hoy después de de quincena de haber celebrado el cumpleaños de de mi jefecito Dago ya que venimos todos aquí enfiestados pues bueno damos muchos regalos también para que ustedes disfruten de este mes de junio festejando a papá y bueno platicando con la doctora Talía Ballesteros sobre menopausia y climaterio ya dijimos que era las los signos los síntomas en qué edad promedio cómo se clasifican pues ahora vamos a de hecho tenemos una pregunta ahorita la vamos a contestar me imagino con todo esto porque decía que puede tomar hay un tratamiento específico pero antes nos vamos a ir como a estas repercusiones no o sea hay algo que nos afecte cuando se asocia con el climaterio cuando se asocia con la menopausia hay repercusiones así es hay muchas repercusiones en lo que va a ser nuestra salud porque bueno prácticamente todos estos efectos hormonales buenos que tenemos en la etapa reproductiva que nos protegían de enfermedades cardiovasculares de problemas en colesterol triglicéridos infartos pues ahora al irse a la baja pues estamos un poquito desprotegidos entonces esta etapa del climaterio no solamente son bochornos este ansiedad depresión cambios de humor entonces van a venir estas consecuencias entonces debemos estar preparados y más adelante lo vamos a hablar cuando hablemos de bueno el estilo de vida que debemos de cambiar para tener un buen climaterio vamos a tener trastornos en cuanto a elevación de colesterol y triglicéridos entonces hay que tener una buena dieta y si es que tenemos una elevación que no puede ser controlada con la dieta pues iniciar medicamento con el especialista vamos a tener problemas de resistencia a la insulina y este obesidad hipertensión diabetes el famoso síndrome metabólico otra cosa que nos afecta también la menopausia o parte del climaterio es la pérdida de la masa ósea entonces vamos a tener problemas como desgaste de hueso que se considera o se define como la osteopenia o llegar a la osteoporosis que es como el estado más grave de la pérdida de la masa o la densidad ósea entonces vamos a tener este tipo de cambios o efectos cardiovasculares que también vamos a ser propensos como lo comenté hace un momento a infartos ok sale muchas veces generalmente se dice que o se ha visto que los hombres padecen más infartos sin embargo en la mujer es más letal muchas veces escuchamos que bueno este señor tuvo un infarto dos infartos tres infartos y sobrevive y cuando es en la mujer generalmente pueden perder la vida en el primer episodio entonces es muy importante cambiar ese estilo de vida entonces no solamente es que llegue el climaterio la menopausa así como lo hablamos en otros programas la evaluación o la revisión ginecológica no la debemos de perder es lo que te iba a preguntar o sea que si existe o que todavía hay aunque hayamos estado en la etapa de menopausia que se perdió ya todos esos 12 meses ese año de que bueno ya no tenemos la menstruación que estudios nos tenemos que hacer como todavía tenemos que continuar con esa revisión ginecológica así es no debemos bueno de perder de vista que debemos ir cada año con el ginecólogo los estudios prácticamente van a ser los mismos con algunos cambios pero igual tenemos que hacer la detección oportuna con papá nicolau revisión de mastografía hacer un perfil de lípidos para ver cómo está colesterol triglicéridos hacer una química sanguínea en la que vamos a hacer la detección para ver si hay diabetes o alguna otra cuestión relacionada a hipertensión o problemas renales debemos hacer un examen general de orina un cultivo de la orina hacer un ultrasonido pélvico para seguir revisando útero y ovarios muchas veces aunque los ovarios los vamos a ver un poquito más pequeños porque bueno ya no producen esos estrógenos seguimos siendo propensas a aparición de quistes o cáncer de ovario. Ok nos había llegado una pregunta anteriormente de qué se podían tomar cuando ya estaban en esta etapa de climaterio de menopausia y aquí también me están haciendo una pregunta buenas tardes yo tengo una duda hace cinco meses perdí un ovario y tengo duda y miedo en eso de la menopausia habrá algún problema o cómo podría ayudarme en esta etapa tengo 43 años aún no he entrado en esa etapa pero me gustaría que me aconsejaran o sea las dos preguntas es una que se toma o sea qué tratamiento hay me imagino o cuál es el manejo de esta etapa de climaterio y de menopausia pero también aquí en esta nos vamos primero a la primera pregunta y luego ya nos vamos a esta mejor primero con ella porque ahorita vamos a entrar prácticamente a lo que es el tratamiento. Cinco meses perdí un ovario tiene salud y miedo con la menopausia tiene 43 años y si existe algún problema o cómo se puede ayudar. Prácticamente como ella ya tiene 43 años y lo hablamos al inicio del programa prácticamente ya está en la etapa de la transición. Exactamente nosotros tenemos dos ovarios entonces estos dos ovarios hacen la función sin embargo al perder uno todavía tenemos la función de un ovario. Ok. Entonces eres es una mujer que prácticamente no va a tener ningún cambio. Ok. Entonces ya estamos en transición a menopausia prácticamente tiene 43 en 5 años que es la edad promedio de la mujer mexicana para tener menopausia entonces no va a pasar nada. Ok. Digo nada más hace sus constantes chequeos normal y todo y este con su ginecólogo y listo. Y listo. Normal ¿no? Normal. Ok. No va a padecer nada y bueno pues. No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Entonces por esa parte pues que no se preocupe sin embargo hay que revisarnos y si bueno ya estar al pendiente de que ya estamos en la transición por la edad y nada más cuidarnos y mejorar nuestro estilo de vida. Que ahorita vamos a decir esos tips para que ustedes mejoren el estilo de vida. Y da otra pregunta que nos hacían de cómo qué me puedo tomar, qué puedo hacer, qué tratamiento, qué medicamentos hay, qué podemos hacer para este manejo de la menopausia climatérica. El tratamiento de la menopausia o el síndrome climatérico que son los signos y síntomas van a depender de la sintomatología. Ok. Y vamos a dividirlos en dos tipos de tratamiento. Ok. El tratamiento farmacológico hormonal y algún tratamiento farmacológico no hormonal. Ok. Y sobre todo cualquiera que sea el tratamiento que tú uses los cambios en el estilo de vida. Ok. Vale. Entonces si queremos un tratamiento hormonal, es decir, tenemos una mujer que ella tiene síntomas que son los famosos bochornos o que tiene atrofia urogenital con proporción a infecciones vaginales u urinarias repetitivas, puede ser candidata al tratamiento farmacológico hormonal. Ahora, la pregunta, ¿qué se puede tomar? El caso se va a individualizar porque recordemos que, bueno, no todas las mujeres somos iguales. Hay que tener una valoración clínica porque el tratamiento hormonal va a depender de tu situación. Por ejemplo, en el caso de la paciente que nos preguntaba, tengo 43 años, me quitaron un ovario. En su caso, ella podría ser candidata a un tratamiento si tuviera síntomas, a un tratamiento hormonal, le pudiéramos dar un tratamiento hormonal. Hay pacientes que ya no tienen útero o no tienen los dos ovarios, también pueden ser candidatas a un tratamiento hormonal. Entonces, todo esto de los tratamientos hormonales van a depender de las características clínicas de cada una de nosotras. Ok. Entonces, antes de iniciar algún tratamiento, tenemos que asegurarnos de cómo está colesterol triglicéridos. Ok. Hacen una revisión ginecológica en la cual contemplemos revisión mamaria y mastografía. Ok. De acuerdo a eso, vamos a valorar qué tipo de hormona es la que mejor le va a ayudar a su cuerpo para mantenerse lo más sana posible. Ok. Perfecto. Ahorita vamos a seguir platicando de este manejo y de este tratamiento porque todavía falta mucho más por decirlo. Y bueno, si tienen alguna duda, ya saben, comuníquense aquí a través de nuestro WhatsApp 3312-654473, también a través de nuestra línea telefónica 3647-1883. Si tienen alguna duda que le quieran hacer a la doctora Talía Ballesteros en cuanto a la menopausa, en cuanto a climaterio, pues bueno, comuníquense en estos momentos. Y también pueden participar por estos dos kits de papá que tenemos en este mes de junio para festejarlos, celebrarlos y darles todo nuestro amor. Así que comuníquense también a nuestro WhatsApp porque también se pueden llevar estos accesos para Carlos Macías, que tienen este concierto el 26 de junio. Uno de los accesos se va a dar a través de nuestras redes sociales en arroba radiomujer927fm. En comentarios nos dejas cuál es tu canción favorita de Carlos Macías, tu nombre completo y listo. De igual manera aquí en el WhatsApp, bueno, díganme que quieren participar, ya sea por el kit, por los dos kits que tenemos o por el acceso de Carlos Macías y listo. En unos momentitos más voy a decir a todos los ganadores de todos los premios que tenemos el día de hoy. Y vámonos con buena música. En lo personal, me encantan estas dos canciones que tengo a continuación. Son dos Hot Latin Track, yo así lo veo, aunque yo sé que la primerita ahorita está de más de moda y te va a poner a bailar, a cantar, pero creo que también tanto Raúl Alejandro como Ricky Martin han sacado un 10 con estas canciones que te van a poner de buenas, te van a poner feliz y más para activarte de buena energía, de buena vibra en este ombliguito de semana. Llega todo de ti con Raúl Alejandro y Ricky Martin y Paloma Mami con Qué Rico Fuera. Este es un Hot Latin Track y lo escuchas en Radio Mujer 92. Soy Luz Malimón, estás en Éxito. Policitamos de regreso aquí a través de Radio Mujer 92.7 FM. Después de esta consulta que Maritza Baltasal está haciendo a la doctora Atalia Ballesteros, todavía nos quedan muchos tratamientos y cómo manejamos toda esta cuestión de la menopausia del climaterio, porque sabemos que vamos a llegar en algún momento de nuestras vidas. Digo, ahora ya tenemos una edad promedio, pero normalmente decíamos, ay no, cuando llegue a los 50 o cuando llegue a los 60, ni siquiera teníamos una edad exacta, no sabemos, bueno, entramos a los bochornos y qué es lo más famoso, es decir, ay si estás menopáusica, ay si cambias de estado de ánimo, ay si la menopausia, la menopausia, pero realmente no sabes todas las implicaciones que lleva, qué es lo que podemos hacer, cuál es el manejo, cuál es el tratamiento. Hay muchísimas cosas y bueno, ahorita a lo mejor el tiempo es corto platicando con la doctora Atalia, pero espero que esté resultando informativo y que conteste todas las dudas que nos están haciendo y bueno, que normalmente tenemos y nos da vergüenza preguntar, ¿no? Así es, que sea bueno de ayuda para que estemos preparadas, porque a veces nos toma por sorpresa, no sabemos qué hacer y entonces más vale. Sí, más vale seguir. Vamos a seguir platicando sobre el tratamiento y el manejo, pero antes les quiero recordar que tengo muchos regalos el día de hoy, dos kits de papá para que ustedes se comuniquen al WhatsApp 3312-654473, ingresen también a nuestras redes sociales arroba radiomujer927fm para que ganen estos accesos del concierto de Carlos Macías, diciéndome su canción favorita del cantante y compositor Carlos Macías y su nombre completo y aquí en WhatsApp también mándenme nada más su nombre completo y que quieren los kits o que quieren ir al concierto y listo, con eso ya estarán participando. Ahora sí, nos quedamos entonces en el tratamiento. En el tratamiento, así es, contestando a la pregunta de, bueno, ¿qué me puedo tomar? No es como una receta de cocina. Entonces, hay que valorar si eres candidata a un tratamiento hormonal o si no lo eres, qué tipo otros medicamentos te podemos dar. Entonces, para contestar esa pregunta necesitamos tener una valoración completa. Primero acudir a tu revisión ginecológica en general, que ya habíamos mencionado que hay que hacer. Una vez valorándote, entonces determinar si lo que tú necesitas es algún tratamiento solo con estrógenos, algún tratamiento combinado con estrógeno y progesterona, que son las dos hormonas que nos mantienen bien en nuestra etapa reproductiva. Si solamente es algún tratamiento con solo progesterona. Entonces, y determinar en base a eso cuánto tiempo, determinar si estás mejorando. Generalmente, estos tratamientos hormonales, prácticamente hay estudios en los que se usan prácticamente entre 5 y 10 años, es decir, son tratamientos a largo plazo. Ok. Y a nosotros estar con un tratamiento hormonal, pues hay que valorar ciertas determinaciones de laboratorio. Recordemos que el uso de hormonas, así como cuando somos jóvenes y usamos tratamientos anticonceptivos, es prácticamente lo mismo, tienen un metabolismo hepático que van a tener alguna repercusión en cuanto a la salud de colesterol triglicéridos y riesgo cardiovascular. Ok. Entonces, en eso radica la importancia y pues hago hincapié en acudir a las revisiones para determinar si eres candidata. Hay mujeres que tienen problemas hepáticos, renales, tromboembólicos, que desgraciadamente, bueno, una terapia de sustitución hormonal va a estar contraindicada y bueno, hacerles saber que hay más opciones y no solamente es el uso de hormonas. Sí, que incluso estoy, platicamos también y que hay que cambiar el estilo de vida, ¿no? O sea, hay muchas cosas que también, que a lo mejor tenemos alguna, alguna cuestión en la que no podemos utilizar las hormonas o ciertos medicamentos o ciertas cosas del tratamiento, pero, pero también podemos hacer esos pequeños cambios en hábitos, de estilo de vida que normalmente los tenemos bien arraigados y que pueden resultar a veces hasta más fáciles, más fáciles y te pueden beneficiar mucho más, ¿no? Exacto, es que no todo es medicamento. El tratamiento de muchas enfermedades, no solamente de cómo sobrellevar el climaterio, la menopausia, es el estilo de vida prácticamente el 80%, si no es que más. Ok. Entonces, una vez que, bueno, determinamos que si eres candidata al tratamiento hormonal, hacerlo. Ahora, si tú eres una mujer que dice, no, yo no quiero tratamiento hormonal, no me gustan las hormonas, entonces tenemos el siguiente tratamiento o la otra opción de tratamiento que es el tratamiento no hormonal. Ok. Como lo comentaba hace un momento, el tratamiento no hormonal va a ser para aquellas mujeres en las cuales está totalmente contraindicado. Las que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales o riesgo de tromboembolismo, pues bueno, no podemos darles hormonas. Entonces, ellas van a ser las candidatas a darles otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, ¿cuáles medicamentos? Estos medicamentos van a tener el objetivo de disminuir los síntomas vasomotores o el famoso bochorno y disminuir los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, muchas veces o la mayoría de las veces echamos mano de aquellos medicamentos llamados como inhibidores de la recaptura de serotoninas, que son aquellos medicamentos tipo como para disminuir ansiedad o depresión. Muchas veces nos ayudamos también de un psiquiatra. Ok. Entonces, esos pueden ser una buena opción para disminuir todos esos síntomas. Ok. Ahora, si nos vamos a algo un poquito más natural y que muchas veces está muy en boga, los famosos fitoestrógenos. Ok. Entonces, es importante mencionar que hay muchos alimentos que son ricos en estrógenos y aunque actualmente hay estudios en los cuales se han estudiado estos fitoestrógenos y que en realidad no se ha encontrado una mejoría, generalmente son muy usados porque, bueno, son alimentos que encontramos prácticamente en casi todas las comidas. ¿Qué es? Este, soya. Soya, sus derivados, alfalfa, espinacas, linaza, todo tipo de legumbres, algunas hierbas aromáticas como el tomillo, algunos frutos secos. Entonces, pudiéramos, este, usarlos. Consumirlos un poco más también para que nos pueda ayudar en todo esto, ¿no? Eh, una pregunta, ¿los hombres también entran a la edad de la menopausia? Bueno, se llama de diferente manera, pero es como similar. Es como similar, también tienen, bueno, en ellos se llama andropausia y también tienen ciertos cambios. Entonces, también entran en, aunque no son tan como significativos como nosotros. Sí, por la menstruación y todo eso, pero, este, obviamente también entran con algunos cambios. Exactamente. Ustedes sigan participando por estos dos kits de papá. Este kit trae su playera, su termo, su taza y su calca oficial. Mi papá es único de Radio Mujer 92.7 FM. Y sigan participando a través de nuestras redes sociales, Radio Mujer 92.7 FM, para que ganen estos accesos de Carlos Macías comentando qué canción es tu favorita y tu nombre completo. Se va a ir uno de aquí de WhatsApp y otro también de, de, de redes sociales. Así que, bueno, sigan participando. Y ya por, para finalizar, o sea, ¿qué acciones podemos hacer para, para tener esta educación para la salud de, 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 tanto el climaterio como la menopausia? O sea, a veces ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer, pero ¿cuáles son esas acciones que podemos aplicar? Exacto. Como les comentaba, bueno, cambiar estilos de vida completamente. Si eres una mujer, por ejemplo, que fuma, dejar de fumar el tabaquismo, pues es. Sí, fuchi, déjame fumar. Sí. El, el tabaquismo, pues está asociado con aumento del riesgo cardiovascular, riesgo de infartos, tromboembolia, muerte súbita. Ok. Además, bueno, de tipos de cánceres que ya sabemos que es un factor de riesgo. El tener una buena alimentación, el ejercicio también es importante. Es importantísimo. No que se maten así porque, que tener cuadritos, simplemente es una, un ejercicio y una plan alimenticio saludable, ¿no? Así es. Por ejemplo, así, desde lo más simple, limitar consumo nada más de grasas, mantener un equilibrio calórico, hacer una dieta a base de granos enteros, que sea rica en frutas, verduras y sobre todo, agua. A veces podemos hacer una muy buena dieta. Y no tomamos agua. Pero no tomamos agua. Entonces, pues prácticamente. Y el agua es tan buena para todos, amigos. Así es. Oye, doctora, Talía, no me voy a tener que despedir. Yo voy a comer hamburguesas ahorita. No sé si eso esté bien o mal. No, no es cierto, no. No, doctora, te quiero agradecer porque la verdad es que existen muchos, muchos tabús, muchas ideas, mucha información, tanto, demasiada información que a veces no sabemos cuál es la real. Te agradezco muchísimo el que hoy estemos platicando de este tema tan importante que todas las mujeres vamos a tenerlo, la menopausia y el climaterio. ¿Dónde te encontramos? ¿Algún teléfono? ¿Algún red, algunas redes sociales en donde podamos acudir contigo y ir a checarnos contigo al resolver las dudas? Sí, claro que sí. Este, me encuentran en redes sociales, en Facebook como doctora Talía Ballesteros, ginecología y obstetricia. En Instagram como taliaballesterosg. Pueden visitar mi página web que es gineballesteros.com y ahí hacer comentarios. O estoy ubicada ahí en la colonia Ladrón Guevara, Avenida Manuel Acuña, 2493, ya me eché toda la dirección. Y en mi teléfono también me pueden llamar mensaje, si tienen dudas, es 55-4860-8175. Cualquier duda o recomendación, ahí estamos. Perfecto, pues te agradezco muchísimo estar nuevamente aquí en Radio Mujer 92.7 FM, doctora Talía Ballesteros. Vamos a este doblete que me encantan estas canciones de Ángela Aguilar, esta de Ahí Donde Me Ven, de Gusilao, composición de Gusilao, y en realidad composición de Ana Bálvara, pues bueno, en voz de esta princesa del regional, están increíbles. Así que vamos a escucharlas aquí en Éxitópolis. El doblete del 92.7 Quien dijo que a mí nunca me ha pegado fue el desamor